Les presentamos las noticias del fin de semana. Inasif confirma que cuerpo carbonizado es de uno de los guardias privados desaparecidos en San Marcos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que uno de los cuerpos carbonizados encontrados entre Tajumulco e Chihuahua, San Marcos, corresponde a uno de los guardias privados de una empresa de valores. Agregó que continuarán con los análisis para determinar con exactitud la causa de su muerte. Reportan temblor en Xuchitepeque Un sismo de 3.8 grados de magnitud reportó el Incibume. El temblor tuvo lugar en Xuchitepeque a una profundidad de 140 kilómetros, explicó la institución. Cuerpos de socorro buscan a una familia que habría caído al río Motagua. La Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y Socorrista llevan a cabo labores de búsqueda por reporte de una familia desaparecida que habría caído al río Motagua. Según los detalles de la PNC, se trata de una familia proveniente de San Jorge Zacapa que habría caído con su vehículo a las aguas del río. Embajada de Estados Unidos en Guatemala estará cerrada el lunes 5 de septiembre. Debido a la celebración del Día del Trabajo en Estados Unidos, la Embajada de ese país en Guatemala y la sección consular estará cerrada el lunes 5 de septiembre. Según un comunicado publicado, la Embajada reabrirá el martes 6 con servicios de emergencia limitados debido a las restricciones públicas por el coronavirus. En Barberena Santa Rosa fueron capturadas Aura Yanira, Marisol González de 36 años y Milvia Areli Cepeda González de 42 años, ambas con orden de captura por extorsión. Mientras que en la colonia, el manantial Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval capturaron a Jocelyn Janet Ramos Portillo de 25 años. Con estas capturas suman 11 los detenidos en los allanamientos realizados en Guatemala, Santa Rosa, Escuintla e Izabal. Para más información visita nuestra página www.izabalencetv.com Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love www.izabalencetv.com